hola buenas a todos que tal estáis soy juan pedro de inmobiliar aline y hoy estamos con una nueva vivienda en peñarroya por un nuevo centro pasar hacia adelante que vamos a cerrar esta cancelita la cual lo que permiten los pueblos puede dejar la puerta de fuera abierta cerrar la cancela de aquí que una buena puerta de forja para permitir que así entre luminosidad también del exterior bien nada más entrar tenemos un primer dormitorio bastante amplio los techos son de bóveda es decir en verano estas habitaciones son muy fresquitas sabiendo que es un pueblo en el cual hace su calor en verano y siempre decir que esta propiedad en peñarroya por nuevo tiene 214 metros cuadrados construidos y 150 metros cuadrados de superficie gráfica vemos este pilar en medio el cual es el que soporta de maestría el tejado que el tejado por cierto está totalmente nuevo y permite esta zona de tal y quería que se puede abrir esta zona y esta zona se puede abrir hacia la zona que vamos a ver a continuación que es una sala de estar bastante grande como podéis comprobar aquí tienen la zona de la sala de estar y aquí la zona de los sofás y demás y lo decidieron por abrir ese hueco hacia aquel dormitorio vale siempre uno puede mantenerlo o puede sencillamente quitarlo bien pasamos por aquí y tenemos el salón comedor amplio luminoso con zona de chimenea teniendo la cocina por un lado y el baño por otro si queréis vamos a pasar hacia el baño ya que lo tenemos más cerca y como podréis ver es un baño que tiene bañera pasando por aquí vamos a poder apreciar una grandísima porque grandísima cocina y muy luminosa todas estas cristaleras dan hacia el patio es tiene sus años pero está totalmente funcional y justo a continuación de ella tiene un cuarto de defensa que tiene puertas que al patio y su huequecido despensa donde tiene su termo el tema para poner la lavadora etcétera bien pues si seguimos por aquí bueno desde aquí desde el salón comedor apreciamos la subida de escalera hacia la parte superior y desde el patio también la podemos apreciar la subida a la parte superior nosotros subiremos por el interior ahora después pues muy bien esto es una de las cosas más importantes de esta vivienda y es que una vivienda en todo el centro de peñarrolla por lo nuevo que tenga un patio tan amplio como éste no es fácil de encontrar y esta vivienda lo tiene además tiene su grifito que siempre viene bien tenerlo en el patio y no todas las viviendas lo tienen y luego esta puertecita que vamos a abrir a continuación que podéis ver que de cuarto trastero el tejado es totalmente nuevo y esta zona de la izquierda de la subida de las escaleras era terraza y la ampliaron la te echaron y la metieron dentro de la parte construida de la parte de la zona superior de la planta superior muy bien vamos a subir arriba yo explico un poquito más o bien nada más subir a mano derecha tenemos un aseo es un simple aseo que hicieron para no tener la necesidad de tener que bajar cada vez que tuviese necesidades y al abrir esta puertecita tenemos esta zona de sala la cual comunica con un pasillo enorme que tienen hacia allí con todos los dormitorios que vamos a ver ahora después y esta puerta que comunica con lo que antes era terraza de hecho se puede apreciar en el tipo de solería vale entonces esto sirve como cuarto trastero o después cada uno lo puede utilizar para lo que quiera y desde esta zona podemos ver si podemos seguir viendo la zona que ampliaron en el cual hay un cuarto de pila encachito de pila por ahí y aquí tiene la puerta que es la que comunica con las escaleras que dan hacia el patio muy bien pasando toda esta zona que ya hemos visto y esta sala vamos a continuar porque aquí tenemos un larguísimo pasillo con cuatro dormitorios los cuatro dormitorios son bastante amplios como podréis apreciar dormitorio 1 dormitorio 2 que se tiene una ventanita para que el éxito de luz y luego muchos preguntar y bueno hay que hacer aquí una puerta de acordeón en mitad del pasillo por mirar pasar por aquí esto lo hicieron para aislar térmicamente esta zona porque en esta zona harían más vida y pusieron un aire acondicionado con bomba de calor por lo tanto esta zona se mantenía a la temperatura que ellos querían más fácilmente ya que son los dormitorios bastante grandes y que tienen ventana hacia el exterior de la fachada de la vivienda pues bien tenemos este dormitorio y este otro dormitorio pues bien como estaréis viendo es una vivienda bastante grande bastante amplia por la que están pidiendo 65.000 euros en el centro del pueblo nuevo y con lo grandísima que es con el tejado nuevo muy importante vale otra cosa que tengo que recalcar es que además si se quiere comprar con una cochera con dos plazas de cochera que tienen un poquito más arriba 20 metros la cual os la voy a enseñar en el vídeo lo dejan todo por 80.000 euros es decir podéis comprar la vivienda por 65.000 euros pero si además queréis la vivienda y queréis una gran cochera por 15.000 euros más haciendo el total de 80.000 euros la tenéis también vale pues muy bien vamos a ir hacia afuera y vamos hacia la cochera para que le echéis un vistazo y bueno chicos esta es la cochera de la Calabamo una cochera bastante amplia bastante larga cogen dos vehículos a lo largo tiene una zona de recogida de agua en la mitad por si laváis por ejemplo el vehículo en la misma cochera el tejado está soportado por vigas de hierro y se apaga panizada con un pequeño soporte de plástico de tejado de plástico que es muy habitual hacer para que así también tenga luz diurna lo que se dice una clara boya bien pues además también tiene este trocito de patio que también se agradece ya que le da mayor amplitud luminosidad a la cochera así que nada chicos lo dicho no lo olvidéis la vivienda 65.000 euros si lo queréis con la cochera 80.000 euros para cualquier duda dejármela en comentarios y espero que os haya gustado esta visita virtual nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego hasta luego